Chiqui no ya hay pasas Chiqui no ya hay pasas Esa loca es especial Y yo la caminar, caminar ¿Quién me ha querido? Una diosa licantropa En el autor de una noche romántica Mis hallidos son el llamado Yo quiero un lobo domesticado Al fin he encontrado un remedio infalible Que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tu penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena Como una fruta Da consejos Si no se escucha Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos También llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños ricos Yo sé lo que quiero Lanzarla muy bien y portarme muy mal En los brazos de algún caballero Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Antes de un casa y la una La loba en celo saluda a la luna Pudas de andar por la calle No entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido Que no se esperaba una vez Si, si, no, ya, ay, tan, ya Si, si, no, ya, ay, tan, ya Esa loca es especial Tira la caminar, caminar Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir No, ya, ay, tan, ya, tan, ya Gracias.